Clarita Tamara, qué linda. Ah, cuesta conversación se ha tornado muy específica, muy espectacular. Muy bien, habla muy bien Marcelo, italiano. Sí, también habla italiano. Sí. Lo tenemos en clases. ¿Usted habla malagueño? Yo no, malagueño. Qué linda Clarita Tamara, una gran amiga, alegre. Yo voy a contar una anécdota de ella. Los argentinos se acercaban y le enseñaban palabras en grosería, en argentino, por decirlo algo. Y ella empezaba a gritarlos y todo el mundo. Ver a una mujer insultando a los demás en argentino era un show tremendo. Por ejemplo, hay alguna palabra que sea un insulto que acá no sé. Poronga, poronga es la parte del hombre. Es una poronga, entonces ella la ponen a gritar de esas cosas. Y claro, era muy chistoso ver a una mujer diciendo groserías. Aprovecho este tema para preguntarte por el tema de las mujeres en el fútbol. Lo han invadido como jugadoras, como comentaristas, ya están en los estadios, ya están en las gramillas opinando de tácticas. Esto ha sido, digamos, un choque al principio, pero se han ido colando por ahí. Sí, está buenísimo eso. Y me gusta. Sí, sí, está buenísimo porque necesitamos también el toque femenino. Ellas son más intuitivas, nosotros somos muy prácticos, mucha estadística. Y ellas logran, ustedes, las mujeres logran meterle un elemento especial. Y es ese que no se ha podido definir. Se han reunido científicos de todas las partes del mundo. Sí, de todos lados. Lo han podido definir. Todo el mundo lo siente, pero no logran definir qué es el sexto sentido de las mujeres. Pero está ahí, ¿no? Está ahí y cuando lo logran meter, alguna, no todas, pero la mayoría va bien, como Clarita, muchas compañeras que han logrado meterle ese sexto sentido al deporte y especialmente al fútbol, ¿no? No, y a todo nivel, Tito. A todo nivel. Y hay donde el hombre no ponga cuidado cuando una mujer le dice algo. De verdad. Cuando le diga, ¿sabes qué, Tito? Ese amigo tuyo no me gusta. No sé, porque siempre tienen razón. Sí. Siempre tienen razón. ¿Qué dijo tu esposa cuando tú le planteaste la posibilidad de viajar y de todo eso? Y ahora de regresar. Claro. Cuando nos fuimos, ella estaba en un momento que quería cambio y yo le digo, ya arreglamos con ESPN, nos vamos. A los dos minutos, treinta segundos, ya había renunciado, ya había hecho la maleta. Uy, qué bueno. Pero después de estar tanto tiempo, yo creo que ella ya quería regresar y es tan buena mujer que nunca me dijo, nunca me obligó, nunca me exigió, pero uno empieza a darse cuenta. Nosotros los hombres somos muy burros y nosotros no tenemos cinco, sino cuatro sentidos, estamos más abajo, dos escalas en el nivel. Pero soy tan burro y era tan evidente que me di cuenta que yo creo que ella ya había cumplido un ciclo en la Argentina, que había hecho muchos esfuerzos, ella se fue como una gran ejecutiva colombiana a Argentina, allá no se desempeñó, no hizo nada porque esa abogada era más difícil y termina regresando ya con una edad difícil para conseguir empleo, por eso fundó su empresa que es la revista La Liga, una revista de deportes, que ella como abogada la maneja con Ricardo Donado Calderón, con Alicia la esposa y por eso cada vez la admiro más. Y regresa en un año muy deportivo. Sí, un lindo año. Porque hay Copa América Centenario, sigue la eliminatoria, Olímpicos. Juegos Olímpicos en Río, que llevamos récord de participantes, de deportistas. Pasa de todo este año en el deporte para Colombia, ¿no? Sí, es un lindo año, con muchas ilusiones, Colombia poco a poco ha venido ubicándose y es una potencia en América Latina ya. Es cierto, es cierto. Dentro del deporte superamos a Argentina en los Juegos Olímpicos anteriores, cada vez estamos más iguales en deportes que ellos manejaban y bueno, ha habido un crecimiento en los últimos años realmente significativo. Tito, ¿tú tienes familia por todos lados? ¿Tú naciste en dónde? En Calamar Bolívar. Calamar Bolívar, que de costeño en Bucaramanga. ¿Y el costeño en Bucaramanga? Sí, pero igual tuve mucho contacto con la costa, mi esposa es cartagenera, tenemos muchos amigos en Barranquilla y bueno, Santa Marta. Es que eres amiguerísimo. Es que eres amiguerísimo. Es amiguerísimo. Pero antes y ante todo, la familia. Ante todo, la sangre que también se hace presente aquí, tus hermanas, nos acompañan. Adelante. Hola gordito, me encanta saludarte hoy. Te reitero la gran admiración que siento por ti como miembro de familia y como profesional. Gracias a tu esfuerzo, a tu estudio, a tu dedicación, hoy día has logrado ser y hacer lo que siempre soñaste. Así como fuiste tan solicitado en varios colegios de Bucaramanga, hoy día lo eres en muchos medios de comunicación. Bueno, te queremos mucho y que el cielo te siga bendiciendo. Un beso. Querido hermanito, aprovecho para enviarte un saludo a través de Bravísimo. Me da mucha alegría que estés nuevamente en Colombia y en tu casa Caracol, Blue Radio y que continúes también colaborando a ESPN. No voy a hablar de lo excelente periodista que eres, que vemos y oímos todos los días. Hoy, quiero comentar sobre la excelente labor social, la vocación social que desde niño has tenido, perteneciendo a Interac, iniciaste en Interac, luego pasaste a Rotarac y siempre la preocupación por todos los más necesitados y especialmente por los niños. Es algo maravilloso que admiro y que a lo mejor mucha gente no conoce, cómo te desvives por ayudar a la gente. Te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho, te admiro y te veo pronto. Interac. Sí, ¿tú fuiste a Interac? Fui a Interac en Falvira, claro, en Falvira, de Falvira. Interac es, digamos, una filial joven del Club Rotario y nos imponen, nos imponen, no, nos enseñan el sentido social, el sentido de ayudar, de hacer uno por otro, de ser líderes. Líderes sociales, de no... Y las reuniones, las fiestas eran buenas también. Eran buenas, sí, yo en realidad fui por las fiestas. Y después me volví... Ya te vinculaste más con el tema social. Claro, por eso Patricia, mi hermana, la toca, porque para mí fue muy importante. Yo era el maestro de ceremonias rotarias que se llamaba Macero, el Macero era el que manejaba todo eso, entonces desde ahí ya yo tenía que hablar y claro. Y Lucía dice que me hubiera muy solicitado a los colegios de Bucaramanga porque me echaron de ovarios. Ah, ok. Pero siempre fue injusto. ¿En cuántos colegios estuviste? Claro, que tenían bronza. Sí, el juez te la tenía montada. A mí siempre me pillaban como con las manos en la masa, pero no, no, estudié en muchos colegios. Sí, en Bucaramanga, o sea, por eso es que tiene muchos amigos, es que esa es la ventaja también. Pero terminé en el colegio que quería terminar por gracias a un padre rector. ¿A usted bien? No, en la salle. Yo soy la sallista, gracias a Jorge Enrique, que fue un padre rector que me recibió, pese a que yo la había embarrado muchísimo, le di una oportunidad, y terminé en la salle. ¿Cómo es la rutina ahora? ¿Estás en Caracol? ¿Estás en Blu Radio? ¿Estás trabajando en la edición? Estoy trabajando mucho, estoy trabajando mucho. Volví a trabajar después de ocho años de vacaciones. No, es que en Colombia se trabajaba bastante, mucho más que en Argentina, pero me gusta, así me crié, no me olvidé trabajar. Estoy madrugando en Noticias Caracol, haciendo la sección de deportes, todos los días, de lunes a viernes, y por las noches de ocho, no hay medio, un programa que se llama El Camerino, donde ustedes pronto van a estar seguramente invitados. Ah, ok. ¿Es un programa de gente o otro enfoque? Es diferentísimo, es súper original, es un bravísimo en radio. Ah, ok, pero qué bien. Más o menos tiene elementos. Porque ya hacías informes desde Argentina para Blu Radio, que escucho en el blog deportivo. Y relaté el Mundial y la Copa América para Blu Radio. Hicimos un lindo grupo bajo la dirección de Javier Hernández. Y en algún momento el relator empieza a opinar, porque uno veía al relator simplemente narrando y estaba su fórmula que comentaba. Pero ¿cuál fue, digamos, el pionero que relataba y también opinaba, metía un poco la cucharada? No, Edgar Perea. ¿Él fue el primero? Edgar Perea fue un relator con opinión, pero era el único prácticamente. Además, el rey del estadio, ¿no? El rey, sí, ojalá que Edgar. Junior, tu papá lo inventó. Fuerza campeón. Junior, tu papá lo inventó él. Haga el silencio en el estadio. Y todo el estadio se callaba. Sí, no, era un monstruo y después tenía su programa de opinión, que duraba una hora y solo hablaba él. Y tenía un rating tremendo. ¿Qué pasa? Que en Colombia el relator se volvió un artista de muy buena voz, un tipo que solamente hablaba los 90 minutos y se callaba. Y en que entre menos hablaba y más se concentraron esos 90 minutos, era mejor. Entre menos supieran. Claro. Porque él decía, ¿quién es ese? Y todavía pasa. ¿Quién es ese jugador 9 que está ahí? ¿Qué tal? Y le contestan los de abajo. No, no. Él es tal, rápido. No, no. Yo creo y siempre asumí que si yo voy a relatar un partido, yo como relator debo saberlo todo. A veces es difícil. Ahí sí puedo recurrir, no por una cuestión de agrande ni de soberbia. Ahí sí debo recurrir a un compañero. No, mira, la verdad no sé quién es este que me pasó. Sí, sí, sí. Pero yo como relator creo, y eso lo aprendí en Argentina, debo saberlo absolutamente todo. Los datos, las estadísticas, el tipo de zurdo y después... Y opinar de lo que está pasando. Y opinar, claro. Lo vi así. ¿Usted qué opina? Claro, yo como arranqué al revés, yo primero empecé a opinar y después a relatar. Entonces vino, se vino a dar esta mes. Además que tienes un estilo maravilloso propio. Te habíamos extrañado y te estábamos extrañando. Estamos muy contentos de que hayas regresado, Tito. Y tus compañeros también. Y hay una compañera embarazadita que te estaba extrañando también. Sí, una nueva compañera. Pues yo sé que muchos de ustedes conocen de las grandes capacidades profesionales de Don Tito Puchetti. Un gran profesional, un gran periodista. Al aire es inigualable. Ustedes eso ya lo saben. Muy poquitas personas como yo tenemos el privilegio de conocerlo y conocer sus grandes capacidades humanas. Un gran ser humano, un timazo como decimos nosotros en Colombia. Y felices de tenerlo, Tito, en nuestro equipo de trabajo. Mil besos. Te quiero mucho. Es mucho el sentimiento. Es una persona maravillosa, fantástica. Que desde el primer día me recibió muy bien. Me ha recibido muy bien todo Caracol. Y Moni obviamente. Y Cata. Y Juan Diego que lo compartimos. Claro. Nació acá en la casa. Nació acá. Y todo Caracol. Javier Hernández, Ricardo Rego. Todos mis compañeros. Vamos a dejar este momento en punta. Le encanta a Mónica dejar todo en punta. Le fascina porque ella es una comunicadora experta en expectativas. Pero yo creo que con tu voz. Mandes a la punta. Mandes a una expectativa. Y mandes a Yair. ¿Listo? Con tu voz de... Sí. Como si esto fuera un partido de fútbol. No sé. Y vamos a decir algo. Y vamos a decir algo. Decimos. Estamos aquí. Y vamos con Yair más música. Ay, Dios mío. Bueno, amigos, atención porque en contados instantes se viene una confesión de Marcelo. Marcelo Cezán, paren rotativas. Después de un breve corte, Marcelo Cezán va a decir algo que nunca antes se había dicho en la televisión colombiana. Sí. ¡Me caso! Pero, ah, no, pero era después. Ah, era después. Después. Señoras y señores, se viene Marcelo. Pero antes, Yair con toda su música. Yair con todo su música.